Bien, nos encontramos con una funcionaria de una multinacional que se encuentra aquí en la ciudad. Como multinacional, obviamente, ¿en cuántos países se encuentran ustedes? Alrededor de 53 países en el mundo. En el mundo, ok. Y es una multinacional de consumo masivo. Cuéntanos, ¿cómo establece la empresa acuerdos internos a través de las redes de colegaje, las redes profesionales que ustedes tienen, o tus redes profesionales con los colegas con los que tú ustedes relacionas? ¿Cómo establecen acuerdos internos para de alguna manera influenciar sobre las decisiones que toman en recursos humanos respecto a selección de personal, respecto a salarios, respecto a conocimiento? Hay las cosas que no están escritas en ningún lado, pero que todos de alguna manera se organizan. Bueno, pienso que esas redes se definen y están muy ligadas a la cultura, a la cultura organizacional de la empresa, a la necesidad que tiene la empresa también. Por ejemplo, en los procesos de selección de personal, en el momento en que se necesita una persona, muchas veces ya tenemos identificado a qué universidades, de dónde lo podemos escoger, qué estamos buscando de esa persona en cuanto a su conocimiento, en cuanto a las oportunidades que ha tenido para vivir durante su proceso de formación. Entonces, muchas veces están ya como preestablecidos los comportamientos que queremos tener de esa persona. Entonces, considero que van muy ligados, esas relaciones están muy ligadas al tipo de cultura organizacional que tiene la empresa, a los valores que vive la empresa también, que se ven influenciados para poder tomar ese tipo de decisiones. Otro punto que hablábamos anteriormente era lo relacionado, por ejemplo, con la tercerización. Entonces, se terceriza todo lo que son labores manuales o de empaque en nuestra empresa y solamente aquellas cargos que tienen mucho más conocimiento técnico, como el manejo de una máquina, como el manejo de un sistema de información, mucho más al detalle, son aquellas que se tienen como, se definen, que son necesarias, como que tengan un headcount o que sean una persona con ciertos conocimientos técnicos mucho más avanzados que, por ejemplo, una persona para las labores de empaque. Entonces, pienso que todo se ve relacionado frente a la necesidad que tiene la empresa, frente a la cultura que se tiene organizacional y la cultura también en la ciudad en la que vive. Todo eso hace que se vuelva como una mezcla de formas de pensar o de formas de ver la vida y cómo se toman las decisiones que influyen, pues, en ese proceso. Tú nos hablas de cultura organizacional. ¿Es como un gran acuerdo que no está escrito en ningún lado, pero se siente? Exacto. Sí, es como... ¿Cómo es la empresa por dentro? ¿Cómo es su ambiente? ¿Cuáles son las... O sea, que tú, cuando buscas a alguien, es alguien que no vaya a romper con ese ambiente o que esté más de acuerdo con ese ambiente? Exacto. Que sea una persona que cumpla como con ciertas características y tenga como algún tipo de algún sello que lo identifique con lo que se vive dentro de la organización. ¿Ese sello qué es? ¿Cómo lo llamas? ¿O por qué no lo defines como sello? ¿Ese sello te lo da la comunidad? ¿Te lo da quién? ¿O es un supuesto tuyo de acuerdo a lo que tú interpretas en la organización? Yo pienso que eso lo define la organización, la gerencia también, o sea, y los empleados. Los empleados empiezan a formar como ese... esas mismas redes o ese mismo comportamiento, esa misma forma de... de... de tomar decisiones, esa misma forma de... de actuar que ayudan a que se vuelva como una mezcla. Yo siento que es como... 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 como diferentes aspectos que la hacen única, que es de esa organización. Uno va a la empresa X y... de la empresa X a la empresa Y y se da cuenta que utilizan palabras diferentes para relacionarse a lo mismo, que la forma, por ejemplo, de hablarse es diferente, la forma de desarrollar actividades es diferente, lo que esperan de una actividad posiblemente no sea... en última sea lo mismo, pero... 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 pero lo... lo desarrollan a través de diferentes actividades. Entonces pienso que ese es como el toque que tiene cada empresa y que lo hace la gente. ¿Esa sería como la barrera de entrada? ¿Yo lo podría considerar como una barrera de entrada ya implícita? Yo creo que sí. Ok. De afuera... digamos afuera de la... de esa... de esa frontera de la empresa está la comunidad. ¿Cómo has sentido o cómo sientes tú que la comunidad presiona sobre ustedes para... para... establecer reglas de contratación o... o búsquedas o... o si les exige que la... que la empresa colabore en algo frente a esa comunidad que está relacionándose? Yo pienso que... que sí existe mucha presión por ser de la empresa X, la gente en la comunidad cree que es la empresa que tiene plata, que es la empresa que tiene que hacer mucha inversión o... o que no conocen qué inversión se está haciendo. Entonces, por ejemplo, eh... considero que lo presionan en ese tipo... en ese tipo de... de... de decisiones que se deben tomar o... también considero que... que la empresa... contribuye a la comunidad en cuanto a que está exigiendo un perfil de fin... un perfil que... 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 que es el que necesita tener para su empresa. Entonces... le exige a la comunidad o a las personas que busque y necesita para trabajar y que tengan ciertos... ciertas características y esto hace también pues que sea como un... 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 una actividad de doble vía, ¿no? O sea, tanto la... la comunidad exige algunas cosas, por ejemplo, eh... siempre van a querer que... que la empresa participe en actividades ya sean universitarias, en actividades de promoción de... un tema específico relacionado con... con... pues con el... el negocio. Entonces, en participación, en contratación, considero que... pues se tiene que cumplir lo de ley. Entonces, no... no... no veo como... como alguna diferencia. Pienso que tenemos que ser... es... es como... cumplidores de la ley en cuanto a... a temas de contratación. Ok, ahora vámonos de nuevo a la organización adentro. La organización, ¿tú sientes que te presiona a ti respecto al conocimiento tecnológico? Sí, de... tenemos... o... La... 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 la organización necesita un conocimiento ya sea profesional, tecnológico, pero... pero sí... sí necesitas tenerlo y más que ese conocimiento tecnológico también te presiona porque... seas una persona que sepas trabajar en equipo, que seas una persona que... que puedas manejar personas, o sea, manejar en cuanto a... saber administrar el recurso humano, eh... esas son características de... de un líder que deben... trabajarse en una organización, o que busca una organización que... que sobresalgan en... en ciertos cargos que... que son necesarios. ¿Alguna... alguna... alguna... esa presión te lleva a tomar decisiones personales, te ha llegado a... te ha llevado a tomar decisiones personales en esa... en esa... en esa búsqueda de excelencia, digámoslo así. Sí, claro, el seguirse uno preparando, el seguir uno estudiando, eh... el actualizarse... pienso que... 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 que uno toma decisiones personales, no se lo están diciendo a uno directamente, pero... el mensaje es claro y... y... y también uno como persona entiende que hay una competencia, así como entre empresas hay competencia, entre profesionales también las hay. O sea, que tú no puedes estar tranquila, digámoslo así, mientras estés en una organización, podríamos decir que... uno no puede bajar la guardia respecto a eso... a ese avance en el conocimiento tecnológico. Yo personalmente considero que no... que no debemos bajar la guardia, eh... y que... una empresa siempre lo va a estar mirando, o lo va a estar... evaluando este tipo de... 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 como interés de las personas de... 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 de mejorar su conocimiento, de... de aprender un poco más, de... de tener otro bagaje, en otro campo. Pienso que eso aporta valor a la empresa, porque vas a ser un profesional mucho más integral, o con más conocimientos que puedes aportar en... en otros aspectos. Tú por tu preparación, tus conocimientos, en fin... ¿Tú te sientes, eh... a la par con otros colegas que trabajan en la competencia, o te consideras ya que estás en posibilidad de búsqueda de otro tipo de niveles de... de trabajos, o estás en una etapa de vida donde estás afianzando... procesos de conocimiento, de actividad laboral? Yo pienso que... que... estoy en un momento de afianzar mis conocimientos, pero también ya interiormente siento... o quiero buscar... nuevas cosas para... para... pues seguir estudiando y seguir aprendiendo, y seguir creciendo profesionalmente. Ok, muchas gracias.